Por supuesto que apoyo incondicionalmente al TMT para La Palma, por supuesto, eso no tiene vuelta de hoja. Creo que es importante para La Palma, creo que es importante para la ciencia que se pueda desarrollar todo ese potencial que trae consigo ese telescopio en un espacio único que es el del Roque de los Muchachos. ¿Cómo no va a venir aquí? Hay que intentarlo con todas nuestras fuerzas, por el bien de todos.